raza bienvenidos un vídeo más aquí bienvenidos un vídeo más aquí en san benito texas así es donde tenemos la matriz de la taquería y las oficinas tenemos en brosby texas y un saludo para todo el valle de texas y estudios de olimpas y para todo el mundo que no sabía que es verdad que estamos en las órdenes para hacer una receta muy saborosa y muy rica vamos a hacer una salsita de cacahuate y le vamos a acompañar una poquita de fajita para probar ahora que la vagina así es este y aquí tenemos los ingredientes este lleva agua un aceite poquito no revisa sal al gusto dos chiles por cambra y por ello cebolla ajo y el cacahuate primero vamos a quitar la fajita para los taquitos acompañar más acompañar así es así es porque estamos aquí donde estamos arreglando pero ni la noche nos para así es vamos a poner un poquito de aceite aquí en nuestro sartén eso ya tenemos ya listo vamos a a freír nuestro cebolla con los ajitos eso se ha frío primero porque es lo que se aterra un poquito más y ahora vamos a agregarle ya el cacahuate hay que hacerlo manejando para que no se vaya parece todo este parejo vamos a agregarle un poquito más de aguacate puede ser que hay una sasita media tasa de cacahuate doradito le meneamos constantemente esto se está manejando para que se fríe parejo el cacahuate con el ajo y la cebolla el cacahuate ya seguía agarrando también de color la textura del cacahuate medio rosita ya vamos a agregarle los chiles para tomar una freída ya como este ya se freyó bien freído el cacahuate el chile y la cebolla el ajito ahora vamos a retirarlo vamos ahora a proceder a echar aquí a los ingredientes aquí a la licuadora ya ha habido la iso todo es una sasita de cacahuate si usted le quiere más picosa pues le va a agregarle más chilito a ese es el gusto desde el como la que usted es picosa o la recinta pero esta vez aquí tenemos una persona que no le gusta mucho el chile le vamos a echar menos es un comensal que lo está probando vamos a vaciar nuestra salsita cremosita vamos a degustarla con una caneta asada en que sea fajita fajita de res vamos a degustarla con una fajita fajita de res está muy grato de una peleteadita para que no quede muy grato aquí la fajita es para gustar con esa salsita que hicimos y vamos a darle vuelta a nuestra gradita porque ya va a estar lista mira nomás como está quedando aquí está muy tiernita muy delgadita suave que en dos vueltas no se baja en un rin a la antigüita miren nomás la humildad de los compañeros que quieran ya en este punto vamos a retirar nuestra fajita vamos a llevarla ya a la mesa para cortar lentilitas para degustarla con esta salsita de cacahuate vamos a empezar a cortar la fajita en tiritas está muy suavecita la fajita como usted ve está en su jugo términos tres cuartos porque si la cose mucho se reseca y no sale igual entonces andamos ya anoche porque ya acomodamos las rayas y ya andamos ahí acomodando todo y bueno entonces mientras que andamos ahí echándole ganas tú estabas haciendo la fajita y la pancita ya pasé a la ciencia que tenemos la cita de cacahuate muy rica muy deliciosa un poco picante porque no derrite el estómago y para compañeros y muchas fajitas en tiritas se terminó tres cuartos y unas tortillas ah bueno como es bueno ya está lo echamos adelante allá se me cayó yo le agarre con nuestra mano es por la por la en el mar de los frutos ya se dejó sabe a cacahuate y tiene un plus mamalón delicioso no sabe bueno y la fajita suave suave lo bueno que no le pusiste mate mucho chiquito no 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 ahora si quieren la gente que pique un poquito más se le ponga un poquito más así es aquí le puse además cinco chiquitos lo que llevan más y lo demás este los de te imaginas un tamal veracucano con ese salto mañana ya conchita nos vamos a ir a en agosto vamos a estar en el río verde en el río verde en el río 400 para allá vamos a andar nos vamos a ir a tomar un tamal nos va a ir a ese saca saca will saca will para allá vamos a andar provechito saludos su servidor Ramón García Miguel Ángel Chávez de donde de las instalaciones San Benito, Texas así es del corazón del mundo para todos ustedes San Benito, Texas para todos ustedes Browning, Valle de Texas y el sur de Tamaulipas y Matamoros, Tamaulipas también donde nació Rigo Tabarra así es saluditos saludos 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 pensé que iba a estar no, no, no 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 pica de campana, chile de la campana, muy bueno, 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 un buen punto, y seguimos aquí, acomodando todos los papayos, todos los cartones de tacos, porque mucha gente piensa que venimos de piquiniqui, no, vamos a trabajar, así es, estamos haciendo nuestras cosas a la misma vez, así es, bendiciones, raza para todos ustedes, saludos y bendiciones, tu servidor, Román García, y el manager, así es, bendiciones, Amén.